Yo me acuerdo, voy a contar una cosa un poco fuerte, pero cuando era chiquito, ¿te acuerdas que estaba el videoclub en el barrio de un bosco en la esquina? Ese videoclub tenía películas cochinas. Sí, tenía el sector rojo. Claro, y yo me metía ahí a chusmear, porque era un joven curioso, ¿no? Y había una vez una película que la tapa, salía una mina en pelotas, como de espaldas, o sea, a ella se le veía todo lo que sería el trasero. Y aparecía un caballo, y es muy feo esto, pero aparecía un caballo con todo lo que sería el miembro viril erectado, y la chabona agarrándolo, y como poniéndoselo en lo que sería la vagina. En todo lo que sería la vagina. La vagina. La imposta, boludo. Pará, pará. Sí, boludo. Imagínate, me quedó la imagen. Yo trabajé mucho tiempo en un videoclub, no sé si ustedes se acuerdan. Uy. Y una vez un chabón me pidió pornos con animales. No. ¿Tienes películas pornos con animales? Y le pasaste el teléfono al psicólogo. Porque era medio norteño. Tiene un paisano. Le digo, no, pero tengo el número de una terapeuta que me va a venir muy bien. Esa imagen me quedó grabada para siempre. Y ahí me di cuenta del tamaño que tenía. Y sí, esa era nuestra ESI. Bye.